Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Diario de Chiapas invita a la premiere cinematográfica esperando a los Beatles en el Teatro de la Ciudad de Emilio Rabasa a partir de las 6 de la tarde este 13 de marzo contando con la presencia de Liverpool Band Tribute dirigido por Federico Álvarez del Toro y una exposición Galería Beatle Europea y Mexicana asista a este magno evento Diario de Chiapas invita